bienvenidos niñas y niños hoy 4 de octubre del 2021 vamos a tener una clase para recordar los medios de comunicación y además qué sentidos utilizamos para cada uno una amiga que tengo me ha mandado un vídeo genial y se los voy a compartir para en nuestra clase virtual a luego jugar con la información que tenemos aquí presten atención y empezamos ya empezamos nuestro primer medio de comunicación es la carta el segundo medio de comunicación que tenemos es el periódico también tenemos el celular el computador es otro medio de comunicación el radio y el televisor estos son los principales medios de comunicación a los que tenemos acceso todas las personas los medios de comunicación son instrumentos que nos sirven para comunicarnos y saber qué es lo que sucede en nuestro alrededor en nuestro país y en el mundo entero nos sirven también para educar para informar y para entretener para escribir una carta vamos a utilizar los dos sentidos el sentido el sentido de la vista el sentido de la vista para poder mirar y el sentido del tacto que nos sirve para escribir lo que necesitamos decir a la persona a quien va dirigida la carta el periódico para utilizar este medio de comunicación también vamos a necesitar los dos sentidos el sentido de la vista y el sentido del tacto el celular el celular este medio de comunicación muy importante en nuestro medio nos sirve para comunicarnos con las personas a las que no podemos ver en ese momento y a quien necesitamos dar alguna información para utilizar nuestro celular también utilizamos nuestros sentidos empezamos con el sentido del tacto el que nos permite agarrar el celular el que nos permite agarrar el celular el que nos permite agarrar el celular utilizamos el sentido de la vista el sentido de la vista para poder mirar los números para poder marcar el sentido del oído el sentido del oído el oído nos permite escuchar a la persona que se encuentra del otro lado de la línea y finalmente el sentido del gusto el sentido del gusto el sentido del gusto tenemos nuestra lengua que es la que nos permite dialogar y comunicarnos con la otra persona el televisor para utilizar el televisor para utilizar el televisor también es importante nuestra vista tenemos que mirar así como nuestro oído para poder escuchar lo que nos están informando y también nuestro sentido del tacto para poder encender el televisor para poder encender el televisor o apagarlo el radio para poder utilizar el radio necesitamos nuestro sentido del tacto el sentido del tacto el sentido del tacto nos ayuda a prender y apagar el radio también necesitamos escuchar por lo que es indispensable nuestro sentido del oído la radio nos sirve para escuchar las noticias para escuchar música y bailar finalmente tenemos a un instrumento sumamente importante que es el computador el computador es muy utilizado en la actualidad para poder realizar los trabajos para poder comunicarnos vía Zoom y poder realizar las clases virtuales también nos sirve para poder realizar trabajos cuando su papi o su mami se va a trabajar necesita de su computador para ingresar toda la información de su trabajo además para poder utilizar nuestro computador necesitamos de cuatro sentidos importantes que son el sentido del gusto el sentido del oído el tacto y la vista estos cuatro sentidos son sumamente importantes porque con el tacto usted puede teclear escribir en su teclado tomar el mouse y trabajar con el sentido de la vista usted puede observar las imágenes que se proyectan a través del monitor el oído es importante escuchar la información que nos está dando el computador y el sentido del gusto porque aquí nosotros tenemos la lengua y cuando realizamos una videollamada o una videoconferencia es importante utilizar nuestro órgano muy importante que es el gusto porque está nuestra lengua y poder conversar y comunicarnos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor espero que les haya gustado y esta ha sido la clase de los medios de comunicación